Amigos, buenas tardes, estamos aquí en la 2 de abril, nos encontramos con que ya ya están trabajando, ya era hora, de verdad que da gusto, da gusto que las carreteras se arreglen, mi carro les suena todo, mi carro está todo destartalado por las carreteras tan horribles que ha habido en todo el estado de Oaxaca por donde andamos viajando, y pues da gusto que las carreteras se arreglen, puesto que hasta da gusto manejar, da gusto salir a dar la vuelta o algo, apenas anduvimos allá por el Espinazo del Diablo, allá por Nieves, y de verdad que la carretera quedó muy, muy bonita, quedó muy bien, es un tramo bien grande el que arreglaron, no hombre, se maneja increíblemente, padrísimo, con carreteras así, bonitas, bien arregladas, que valga la pena, y bueno, ahorita pasamos por aquí y nos percatamos que ya están arreglando este boulevard, y pues da gusto, no, dan ganas hasta de hacer un videito para que ustedes vean cómo, cómo están arreglando este boulevard, ya viene el asfalto, ya están preparando el asfalto ahí, nos paramos un ratito para que ustedes puedan ver que ya se está arreglando este boulevard, para todos ustedes aquí en Guajuapan de León, Oaxaca, ya echaron el chapopote líquido, es el primer pegamento que va, ya el asfalto, ya lo están ahí revolviendo, para que puedan comenzar a echarlo, va a quedar muy bien, va a quedar muy, muy, muy bien, de verdad que sí da gusto que se arreglen las carreteras. Saludos para todos, buenas tardes, saludos desde Guajuapan de León, Oaxaca, los invito para que sigan o Estudio Neón en YouTube, tenemos muchos videos nuevos cada semana, así está Guajuapan de León, Oaxaca, estamos a la altura de donde estaba la, la primer gasolinera, el camino, de gasolinera, el camino hacia la esquina donde está el seguro. No, de verdad que da gusto que arreglen las carreteras, en serio. Va a quedar muy bien, de verdad que si yo pudiera cobrarle a alguien todo lo que mi carro ha pasado, todo lo que se le ha descompuesto a mi carro por estas calles, uy, tendría yo carro nuevo, pero bueno, vean cómo están levantando el asfalto, cómo se levanta. No habíamos visto esta parte, no sabíamos cómo levantan las carreteras. Vean el asfalto y ahorita estamos viendo cómo es que esto sucede. Cuando se levanta la puerta, no se levanta. Vean el asfalto y ahorita está dejando la puerta. No voy, vean el asfalto y ahorita estamos viendo cómo se levanta. No hay niña, 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 niña. Niña, 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 niña. Vean el asfalto. El asfalto y ahorita, no le急 la calle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal amigos? Buenas, buenas, buenas tardes. Miren, así se está ya arreglando la 2 de abril. Aquí en Guajuapan. Esto va a quedar muy bien, ya era hora y hacía mucha falta que se arreglara esto. Aquí en Guajuapan de León, Oaxaca. Aquí en Guajuapan. No, de verdad que da gusto. Da gusto, da gusto de que se arreglen las carreteras porque, no hombre, todo se le afloja el carro con estas calles como estaban. Con este bulevar, la 2 de abril. Saludos desde Guajuapan de León, Oaxaca. Y los invito para que vean nuestros videos en Noé Estudio Neón en YouTube. Muchos videos para ustedes cada 8 días. Noé Estudio Neón en YouTube. Caliente, caliente está esta cosa. Se siente el calor tan grande. ¿A qué le pica, amigo? Oiga. ¿Para qué se le pica? Oh, para que vaya. Yo dije, ya lo está descomponiendo. Gracias. Muy bien, muy bien. Así es, amigos. Esa es la medida para que vean que va bien. Porque veo que le estaba picando con algo. Dije, ya lo va a descomponer. Pero no, es para que... Es la medida del grosor. Pues, qué bien, qué bien, amigos. Desde Guajuapan de León, Oaxaca. Para ustedes, Noé Estudio Neón. Tratamos de traerle lo más revelante. Lo más importante. Aquí en la bella Mixteca. Guajuapan de León, Oaxaca. Si nos ayuda a compartir el video, se los agradecemos, amigos. Y pues, así estamos en Guajuapan de León. Aquí en la 2 de abril. Que ya se está arreglando. Ya como ustedes están viendo. Ya era hora. Ya era hora que este boulevard lo arreglaran. Porque de verdad que estaba horrible, horriblemente feo. Horriblemente desastroso. Pero bueno, ya, ya. Ya se está arreglando. Y bueno, todo llega a su momento. Y pues, les estamos transmitiendo en vivo para ustedes. Desde aquí, desde Guajuapan, Oaxaca. Los invito para que nos sigan en YouTube. Noé Estudio Neón en YouTube. Tenemos muchos videos. Cada 8 días para ustedes. Para que los disfruten desde la bella Mixteca. Aquí en Guajuapan de León, Oaxaca. Un saludo cordial para todos. Espero disfruten el video. Lo compartan. Y así puedan disfrutar. De esta buena carretera. Que parece que va a quedar muy bien. Alejandro, su mano. Aquí donde estaba la gasolinera, el camino. La primera gasolinera. Más bien parece que desde Ahorrera. Ya no vi bien. Ahorita yo estoy aquí en la altura de la gasolinera, el camino. La gasolinera vieja. Ahorita me voy más para allá. Creo que es donde está el nuevo Ahorrera. Pero va a quedar muy, muy bien. De verdad, de verdad que sí. A nosotros los que manejamos diario. A nosotros los que usamos vehículo todos los días. De verdad que da gusto. Sea quien sea que la mandó a arreglar. Que esto quede bien. Mi carro ayer pasé un bache. No les miento. No puedo mentirles. No tengo por qué mentirles. Pasé un bache ayer. Y este... El radiador me explotó. Después de que yo acabe algunas cosas que tengo que hacer. Me voy al mecánico. Porque mi radiador se explotó. Ahorita, es más, les puedo mandar algunas fotografías para que ustedes vean. Tengo que llevar mi carro nuevamente al mecánico. Porque el radiador explotó. En un bache. En un hoyo que pasé ayer en la tarde. Pero bueno. Sea quien sea que lo mandó a arreglar. Pues gracias. Y ya era hora. Aunque es su trabajo, ¿no? Tal vez no deberíamos de agradecer. Porque es su trabajo. Las personas que se meten a... A estar a cargo de estas cosas. Es su trabajo. Pero bueno. Da gusto. Da gusto. Bueno amigos. Estamos llegando al final del video. Esperándolo disfruten. Recuerden. No estudio neón en YouTube. Para todos ustedes. Síganos. Vean nuestros videos. Suscríbase al canal. Suscríbase al canal. No estudio neón en YouTube. Los invitamos para que se suscriban al canal. Le den a la campanita. Para que usted sea el primero en ver los videos que le subimos cada ocho días. Al rato vamos a subir un video de un río muy bonito. Ixtlapán. Ixtlapán, Oaxaca. Un río hermoso. Con sus aguas color turquesa. Está muy bonito. Los invito para que lo vean. Lo compartan. Así es amigos. Pues desde Guajuapan de León, Oaxaca. Para ustedes. Solo cosas interesantes. No pirateadas ni robadas de otro lado. Originales para ustedes. Para cada uno de ustedes que siguen al canal. No estudio neón. Estamos a la orden. Estamos a la orden. Lo que se ofrezca. Aquí andamos. Estamos llegando al final. Un gusto en saludarlos. Muy, muy buenas tardes para todos. Estamos llegando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.